El crimen organizado en todo lo que es la zona de Ojinaga, Manuel Benavides y Coyame. En esa zona opera un grupo criminal y se presentó un conflicto con otro grupo del crimen organizado en la disputa seguramente por el territorio de esa zona, que resulta estratégica por ser frontera y por todo lo que tiene colateralmente el ser frontera para las actividades del crimen organizado. En ese tenor, al principio hubo una serie de personas heridas y muertas, pero muchos de los que actuaron en esa conflagración se fueron por las brechas a refugiarse, algunos heridos, etc. Yo les hablé incluso de que el principal líder de los que había estado en la conflagración se encontraba herido y en alguna localidad muy a las afueras del centro de población de Ojinaga. Nosotros, en cuanto se presentó el conflicto, nos aseguramos del centro de población, a efecto de que en Ojinaga se pudiese, como es hasta ahorita, la vida se está desarrollando sin mayor contrariedad. Están los grupos de Sedena, de Guardia Nacional, de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, la propia Policía Municipal y la Agencia Estatal de Investigación con elementos suficientes para tener a la población civil de Ojinaga y de su centro de población, así como en Coyame y en Manuel Benavides, perfectamente protegidas. Por eso allá las actividades se siguen realizando ahí. El día de hoy en la mañana, a las afueras de Ojinaga, atrás de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, se nos reporta el hallazgo de 11 cuerpos, entre ellos dos decapitados, con un mensaje, aparentemente del grupo delictivo de la línea, pues dirigiéndose, como ustedes saben, a la situación ahí y diciendo que eso ocurriría con quienes habían traicionado a ese grupo. Hacen referencia específicamente al personaje que se le domina el 04 y le dicen que le sigue pidiendo apoyo a un grupo, a otro grupo del clima organizado. Entonces, evidentemente, el hallazgo de hoy obedece a la disputa esa. Seguramente se presentó no ahí. La conflagración que produjo estos muertos seguramente fue en una zona muy alejada del centro de población y el hallazgo de los cuerpos fue donde ellos los dejaron. Ya estamos en estos momentos identificando y obteniendo la media filiación de todos y cada uno de los que están ahí. Estamos en estos momentos recabando esa información y más pronto podré darles más detalles. Lo que sí les puedo asegurar es que los centros de población están total y absolutamente resguardados. Hay una presencia inusual, pero creo que desde cualquier punto de vista necesaria, de los cuerpos de seguridad federales y estatales. Y no vamos a salir de la zona hasta que esto no esté total y absolutamente normalizado.